muy buenas cláneros y bienvenidos a una nueva sección que se va a llamar aniquilo responde sí efectivamente ya somos más de 160.000 claneros y la verdad es que me preocupa una cosilla no puedo contestar a todos los comentarios y a veces tampoco puedo contestar comentarios porque entre la edición de vídeos ya sabéis que subo dos vídeos diarios uno a las 16.00 y otro a las 23.30 hora española siempre lo subo a la misma hora vale y después está el tema de que si estoy subiendo un campeón en mi th8 si tengo que farmear mi th9 que si esto es mi th10 que si vídeos que si piensa cómo hacer los vídeos para que sean interesantes que si esto que si lo otro no puedo contestar a los comentarios entonces he pensado en hacer en hacer una sección todos los jueves vale a esta misma hora que se haya que se va a llamar aniquilo responde vale una sección muy muy guapa donde responderé 10 preguntas de las que más me hagáis en los comentarios vale por ejemplo hace mucho tiempo bueno hace mucho tiempo no hace dos o tres semanas subí un vídeo que era guerra entre nusense ya no una guerra que se hizo entre los clanes nusense y mucha gente me preguntó aniquilo cómo haces guerra entre tus clanes y eso es aleatorio si efectivamente clanero es aleatorio entonces en el vídeo de hoy de aniquilo responde quiero responder a esa pregunta vale quiero responder cómo se hacen guerras entre los clanes que vosotros queráis vale voy a dar las condiciones y voy a dar las características para que os pueda tocar el clan que que estéis buscando y poder hacer no sé algunas estrategias o probar ataques o ir siempre a botín etcétera y el tema está en que vosotros tenéis que votar si os gustaría que todos los jueves hiciéramos un aniquilo responde vale para darle emoción y poder contestar y llegar todavía más a vosotros porque ya sabéis que tengo secciones sólo dedicadas para vosotros pero me gustaría contestar todos aquellos comentarios que a veces pues no son no son contestados y serían de gran interés para todos así que claneros dejadme en los comentarios preguntas si queréis que siga con esta sección si queréis que sea los jueves etcétera etcétera si en vez de diez preguntas queréis que el vídeo será muy largo cinco preguntas vale dejadme en los comentarios lo que pensáis y depende de a los me gusta que llegue por ejemplo vamos a poner una cifra 4000 me gusta vale yo creo que una cifra bastante fácil de llegar si llegamos a los 4000 yo todo el jueves haré la sección de aniquilo responde vale así que una vez explicado esto es tan sencillo que ya sabéis lo que tenéis que hacer yo voy a explicar las guerras las guerras de clanes normalmente supercell nos enfrenta o nos busca en guerra otro clan muy parecido al nuestro muy parecido con esto con esto quiero explicar que ten que como mínimo tendrá los mismos ayuntamientos y si no tiene los mismos ayuntamientos tendrá más o menos las mismas defensas y si no es en la en el primer por ejemplo en el primer espejo por ejemplo fijaros rey al 7 reina al 6 vamos a irnos al otro torre infierno al 1 este por ejemplo no tiene torre infierno ya se ve que es un ayuntamiento 9 pero vamos a ver los reyes fijaros rey al 11 perdón rey al 15 reina al 11 no es comparable con el ayuntamiento 10 que hemos visto ya que tiene torre infierno etcétera etcétera pero claneros tiene que haber algo que equipare los dos clanes vale por ejemplo más ayuntamiento 8 en el clan new land que en el hasi heroes etcétera vale entonces cómo hacer guerra con el clan que tú quieres lo primero es buscar guerra a la misma hora vale eso es imprescindible todos tenemos que saber que hay que buscar guerra a la misma hora segundo tu clan se compone de 10 ayuntamientos 10 pues normalmente supercell nos enfrentará a otro clan que tenga 10 miembros con 10 ayuntamientos 10 vale súper claro hasta ahí bien entonces tenemos que empezar guerra a la misma hora y con los mismos miembros vale si son 30 pues 30 contra 30 no nos va a vincular supercell una guerra de 15 contra 500 bueno 500 no una guerra de 15 contra 20 eso nunca ha pasado ni nunca pasará entonces mismos miembros misma hora y ya tercer consejo vale el cuarto ya es muy muy rebuscado tercer consejo es que mínimo seáis los mismos ayuntamientos si en esa guerra de 30 contra 30 estáis 15 ayuntamientos 8 y 15 ayuntamientos 7 intentar que en el clan enemigo haya 15 ayuntamientos 8 y 15 ayuntamientos 7 vale si lo si buscáis guerra a la misma hora con los mismos miembros con los mismos ayuntamientos y no os enfrentáis puede ser porque los ayuntamientos sean muy desnivelados vale con esto quiero decir que haya muchos ayuntamientos 8 que tengan defensas de ayuntamientos 4 no digáis que locura porque puede pasar vale entonces el tema está en que nosotros tenemos que tener los mismos ayuntamientos con las mismas defensas con los mismos héroes con los mismos edificios con lo mismo todo entonces supercell nos vinculará y nos enfrentará al otro clan es muy muy simple lo principal que hay que tener en cuenta es a la misma hora los mismos miembros y efectivamente igual en th vale igual en ayuntamientos si hay 10 ayuntamientos 8 en el otro clan tiene que haber 10 ayuntamientos 8 vale súper súper simple clanero así es como se hace guerra con el clan que tú quieres y por ejemplo quiere hacer guerra contra mi clan pues te pone en bueno en contacto conmigo y me dice mira nikki lo he visto que en tus guerras hay cinco ayuntamientos 10 y 10 ayuntamientos 9 voy a hacer guerra a las nueve te interesa hacer guerra contra nosotros como una vez hicimos contra no me acuerdo ahora pero bueno quien quiera ya sabe quien quiera hacer clanes enfrentándose o también se puede ir a por botín clonero vosotros mismos podéis ir a por botín porque la verdad es que está muy guapo os ponéis todo empate en la guerra atacan solo al primero y al segundo con los ayuntamientos fuera y podéis sacar un gran botín siempre haciendo la misma estrategia y respetando uno con los otros vale si va el más listo de la cuenta no va bien la estrategia entonces clonero es tan simple como esto los mismos miembros a la misma hora con los mismos ayuntamientos y así termina el primer episodio de aniquilo responde una sección que consta de vosotros seguir haciéndola así que bueno espero que haya contestado a la pregunta siempre intentaré buscar la respuesta más concisa explicativa y sobre todo resumida para que vuestras dudas se cumplan vale se resuelvan súper sencillo como siempre aquí en aniquilo gamer vuestro canal de casos clan a pasarlo a lo grande a divertirse y nos vemos en el siguiente